Tienen que hacer algo esta gente Y acaba de ocurrir ¿Se acuerdan amigos? Otra vez un accidente acá Ea, detrás de la cola estamos Siempre hay accidentes aquí Que triste ¿Qué será eh? Es que este es un punto caliente Siempre ocurre lo mismo Es que la gente viene desesperada No, la gente lo que hace es no ver Es que son dos carriles de salida No tiene un ESP En un video anterior Precisamente estábamos hablando Sobre lo peligroso que es este cruce Y nos hemos informado después Que hubo un muerto Y dos heridos leves En este accidente El que venía por nuestro carril Golpeó al que salía Por el carril de la mano derecha Así están las cosas